buenos días aquí le traigo una despensa a doña maría le habíamos haciendo unas tortillas de manteca hace unos días porque le traigo esta despensa por dios amo san pedro de la cueva acabando de comer que estaba comiendo una bolsita de morcillo me dio en iraguicé a quien en la chala me dio en la isaia me dio tantita y aguicé con cebollos y tomates muy bien aquí le traigo una despensa mire le traigo una despensa aquí se la voy a poner están buenas las tortillas el otro día están buenas a ver cuando hago otra vez ya las comió Luis todas ya con café come un café que calor está haciendo ya no mucho calor está haciendo ya fíjate nomás doña beba no ha venido la beba no ha venido no no ha venido creo que tiene calor mucho sol para que hagan mucho sol no bueno no ha venido yo creo mira para acá la tortilla ayer compré dos porque no tenía tenía 10 canos y café café para tomar con leche con leche los chiles verdes para los frijoles para los huevos para los huevos no unas papas mire papas lentejas y bueno no jabón para bañarse y jabón para lavar ay ponme donde quiera papel de baño ay papel está sola no acaba de comer y para ponerse los zapatos para ir para temporal come avena doña madre avena no come avena aquí viene voy a comprar leche y le compro a Titi aquí viene leche de vaca de aquí ah qué bueno frijol qué bueno todo me trajiste una poquita ayuda ahí qué bueno cómo ha estado bien bien gracias a dios ha estado bien ahora más que mucha calor pero que me llevo con el abanico muy temprano está haciendo mucho calor ya sí es que se le quemó el motor al culia adentro ah se le quemó se me quemó y voy a buscar un motor para ponerle porque es falta para que vele todo aquí ah agua sí ha estado muy bien gracias a dios amaneció mamá bien amaneció bien ahora qué bueno agua enojada 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 qué tiene enojada nada ah ah cómo joder con el perico tú nomás llegas ah quiere que saque el perico sí nomás llega hasta el tío y te habla el perico o Shawa qué dice Shawa le grita al perico ella a yo calor no Shawa sí señor los churreros sí sí ahí está el perico mía cómo se llama doña María Víctor 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 lo quisieron bien la Ana viene ah la Ana déjala que venga Víctor cómo está Víctor Víctor mire cómo te llama Víctor a ver te comienes a Víctor Víctor cállate cállate comienes a gritar más cállate comienes a gritar más cállate comienes a gritar más a gritar más ponte a chiflar ¿te gusta Shawa? ¿eh? hola después doña María lo voy a dejar ¿ah? lo voy a dejar ¿ya te vas? sí muchas gracias ándale pues que esté bien pues que te va muy bien y que Dios te ayude más gracias doña María ándale pues adiós que le ayude a lo que me da la dispensa también que le ayude mi teta Dios muy bien porque me ayudan claro que sí ándale pues muchas gracias pues ándale gracias a ustedes